Y estamos de vuelta con Más de Chica al Día y para mí es un placer, un inmenso placer presentarles a Darío Adamés, baterista de Caramelos de Cianuro, además amigo íntimo mío. Bienvenido Darío. Muchas gracias Norma, gracias por la oportunidad y me alegra estar aquí contigo compartiendo esto. No bueno, quienes recuerdan Caramelos de Cianuro es un grupo que tiene ahorita 25 años de trayectoria, pero es un grupo de música de rock venezolana y ahorita en febrero van a estar celebrando los 25 años. Hablame un poquito de eso Darío. Sí, bueno, el año arranca con un concierto en el Centro de Convenciones de Puerto Rico y con conmemoración a los 25 años de la banda. Vamos a hacer el show que hicimos en Venezuela como Tour 8 hace un año. Wow, qué buen show ese. Sí, ahí botamos la casa por la ventana, digamos, porque dijimos, bueno, ¿por qué no hacer en nuestro propio país un concierto donde tenga el nivel técnico a nivel internacional? Entonces, lo logramos obviamente, después por las situaciones no se pudo replicar, pero ahora por suerte lo podemos hacer en Puerto Rico y conmemorando esto. Qué bueno. Dos de los integrantes de Caramelos de Cianuro, Darío y el enano, el guitarrista, se vinieron a vivir a Miami, están aquí ya residenciados, la otra parte de la banda sigue en Venezuela. ¿Cómo ha sido eso? ¿Siguen con sus toques en Venezuela? ¿Siguen igual girando por todo el mundo? Sí, por suerte hemos tenido, tuvimos un 2017 lleno de conciertos internacionales, por decirlo así, o sea, no en Venezuela, y donde fuimos a sitios nuevos, por ejemplo, a Chile, que no habíamos ido, a Costa Rica, que no habíamos ido, estuvimos en Panamá, en Ecuador bastante. Entonces, de alguna manera es el punto de encuentro, ¿no? Ya, si bien estamos dándole curso al Tour 8, que es el último disco, ya digamos que esa parte de ensayos, etc., queda un poco aparte, porque ya se hizo previo a la gira, después se hace la gira, y bueno, ahora lo más difícil es reunirse para lo nuevo, sin embargo, hemos aprovechado un poco esto de trabajar a distancia por el internet, cuando lleguemos a la gira, etc. Es un poco más fácil que antes, no necesariamente, casi cada vez las cosas son menos presenciales, todo es un poco más online, ¿no? Bueno, yo creo que esto está pasando en muchísimos grupos, nada más ustedes, hemos salido muchas personas de Venezuela, algunos se han quedado, y poco a poco va emigrando la gente. Es cuestión de aprovechar el tiempo, por ejemplo, si vas a estar una semana en Caracas, bueno, ir, grabar, aprovechar, si vamos a estar una semana aquí, ¿Estamos tan lejos? No, aquí al lado. Están al lado. Bueno, como decíamos anteriormente, Darío está acá en Miami, y hay que reinventarse, porque definitivamente, cuando uno ha estudiado varias cosas, te tienes que reinventar, y ahorita tú vienes con un curso de producción musical. Correcto, sí, vamos, el sábado voy a hacer un curso de producción musical con la gente de Taima School, que está teniendo esta iniciativa de poder llevar contenido interesante, didáctico, por decirlo de una manera, a, digamos que, menos recursos, ¿no? Por ejemplo, es mucho más, es muy costoso, por ejemplo, hacer un posgrado, o entrar a una universidad, digamos, de esa manera. Entonces, Taima está tratando de ir por estas nuevas, utilizar estos nuevos vehículos, de las redes sociales, de internet, etc., para generar contenido valioso en este formato, digamos, de talleres y de cursos, ¿no? Entonces, bueno, fue una iniciativa que, por casualidad, nos encontramos y salió, y se está dando, y muy bien, la gente ha respondido bien, he tenido dinámicas también con la gente de que me manden su material atrás de mi cuenta, a Rodario CC, para evaluarlo, utilizarlo de ejemplo en el curso, ¿no? Bueno, ahorita, la idea es ahorita hacer una parte básica y después ir a una parte más avanzada según nos vamos amoldando, pero sí, definitivamente salir un poquito de la zona de confort. Hay que reinventarse, como decía. Ya se está volviendo una frase cliché, porque de todos los que están aquí, es una realidad. Mira, ¿para qué está dirigido este curso, Darío? ¿Cuáles son las personas que optan para este curso? Todas las personas que estén interesadas, de repente, en trabajar en el campo relacionado con la música, o con él, no solo la música, porque puede ser, por ejemplo, operador de ProTool, operadores de audio, técnicos de sala, toda la gente que esté, cualquier actividad que esté relacionada con la producción musical, ya sea un tema, un disco, música de cine, música de películas, de novelas, lo que sea. ¿Y cómo surgió esta idea de hacer estos cursos? Sí, no, fue una iniciativa. Yo me encontré con la gente de Taima, con Maguira y con Tyron, que, bueno, un técnico venezolano de bandas que ha trabajado con gente muy importante. Y también reinventándose aquí, empezaron con esta iniciativa. Yo me topé con ellos en mi oficina y salió esta idea y le estábamos dando cursos. Y se ha sumado gente muy importante que nos ha ayudado, ha sido fundamental. Por ejemplo, Show Rental Miami, que es el estudio de Malabé el Gordo, famoso el güey, que es el que lleva las baterías, los sonidos, las luces, a muchos conciertos aquí en Miami. Ahora se está expandiendo para Houston, etc. Y bueno, se ha sumado gente, la gente de Lirio Fresco también, que nos va a ayudar. Bueno, a Lirio es riquísimo. Y fue, ¿sabes? Como una manera de que, bueno, juntar la alimentación, digamos, saludable con el aprendizaje. Con la buena música también. Y para estar, tú sabes, bien, para poder aprender bien. ¿Cuántas horas va a costar el curso? El curso va a ser el sábado desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Va a ser intensivo. Solo vamos a tener el break del lunch con la comida de Lirio. Y básicamente un día, digamos, ahorita como para abrir la puerta. Es el primero, es la primera que la estás haciendo. Es el primero. El primero de muchos, Darío. Amén. Y es básico. O sea, la idea después de esto es mejorar, aprender y pasar a la parte ya más intensiva, donde probablemente tengamos invitados ya de más envergadura en la escena de la producción musical. Poco a poco. Pero igual Darío sigue con la música, igual Darío sigue como baterista. ¿Ya cuánto tiempo, Darío, encarándonos de Cianuro? 11 años ya con Caramelos. Toda una vida. Toda una vida. Toda una niña. Todavía no es mayor de edad. Pero por ahí va, por ahí va. Porque tú eres que queda Caramelos de Cianuro para rato. Claro que sí. Justamente en este momento está Ciri Pabla en Caracas grabando las voces de un disco acústico que vamos a sacar este año. Lo más probable es que este año, después de tanta ausencia, vengamos con dos trabajos discográficos, un disco acústico y un disco de canciones. Es una primicia para Chica al Día. ¿Cuándo sabemos si es verdad? ¿Cuándo se materializa? Bueno, lo que termina de grabar, se mezcla y sale el primero el acústico y ya hay bastantes canciones avanzadas de material nuevo. De verdad que el año pasado fue muy productivo para nosotros. Qué bueno. Y el 2018 está empezando con pie derecho. Así es. Con tu curso, con los 25 años de Caramelos de Cianuro. ¿Para cuándo ser papá? Porque ya todos en el grupo son papá, Darío. Bueno, como yo tengo un delay de edad y desde que empecé a la banda, todavía me quedan unos añitos de disfrutar de mi carrera. Está en paz, tranquilo, abierto, esperando. No, Alemania está súper bien, tranquilo. Es lo más importante. Relajado. En paz con uno mismo. En paz. Es así. ¿Próximos proyectos para este 2018? Bueno, venimos con el disco acústico, venimos con esto. Dentro de poco lanzaré un tema nuevo ya como para soltar la bandera un poquito de escritor y de productor, aparte de Caramelos, obviamente, con una canción que viene por ahí que estoy haciendo con un cantante venezolano que se llama Ignacio Humérez, que viene fuerte por ahí, rescatando un poquito las raíces de este género rock and roll un poco más indie, que ha perdido mucha fuerza últimamente, pero es lo que a uno le gusta. Totalmente. Y porque dejar de hacerlo así la moda no lo diga, ¿entiendes? Es así, es así. Es un poco fiel a la parte artística de uno. Los dos discos de la banda, esta parte de los cursos, es bastante trabajo. Claro que es bastante trabajo. Se dice fácil, pero es bastante trabajo. Se dice fácil, pero es bastante. Darío, ha sido un placer haberte tenido acá en Chica del Día. Por favor, tus redes sociales para que te sigan y para que sepas todo lo que viene para este 2018. Bueno, Taima USA para el curso, mis redes, arroba Darío CC, arroba Caramelos de Cianuro, arroba Dyke Music, es el proyecto que viene pendiente. Y nada, nos vemos por ahí. Estamos en contacto siempre por ahí con la gente que está interesada. Vale, vale, vale. Muchísimas gracias. A vengan a seguir a Darío para que vean todo lo que trae este 2018. Señores, será esta mañana. Un besito. Yo soy Normi Saba en Twitter, Instagram y Facebook. Chao, chao. Este segmento fue una presentación de... Armandeus. International Hair Salon and Spa. Healthy Smile. Implant and Cosmetic Dentistry. Sport Logistics. 6846 Northwest. 77 Court. Miami, Florida. 33166. T-M 87 낷 Nº 9. No Elect 1080 radius. 2きた ag尾. 18ö15 beta. Lifestyleэk 0. 89 İş anyways. 2070 estudios. 18 Sara. 1070 ag.